3 ¡Pasa al fondo! ¡Pasa al fondo! A ver 1, 2 Señor, agachete por si acaso ya ¡Mío! ¡Este lado! ¡Para ver amigos de Tierra! ¡Ah, caramba! ¿Dónde vas? ¡Allá! ¡Uh, uh, uh! ¿Dónde vas? ¡Este lado! ¡Y las manos nos escuchan! ¡Las manos arriba! ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡El éxito! ¡De los forasteros de Bolivia! ¡Y dicen! ¡Trip, trip, trip, trip! ¡Misteriositos! ¡B ¡B Sanchuchito! ¡Sanchuchito! Sanchuchito! Sanchuchito! ¡Sí, sí, 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 sí! Ese cholito A que el aire Ya no puede, ya no puede Así, así A que no me gane A que no me gane Hey, hey Alguien le falta póster Alguien le falta póster Alguien le falta DVD Sí, sí Oye, ¿cómo pasa? No dividí Yo tengo la acera Señores, no hay otra que mata Yo tengo la acera Señores, no hay otra que mata Si yo estoy llorando ¿Qué? Así, así Si yo estoy llorando Te vas a tener la mano arriba La gente de mi ausencia Tal vez si, tal vez no voy a ser ¿Qué? Tal vez si, tal vez no voy a ser ¿Qué? Tal vez si, tal vez no voy a ser ¿Y dónde están los porasteros de Piucina? Porasteros, arriba de las manitos Bien, buena seguida ¿Para dónde se va? Cuidado Ese lado Ese lado Así tiene que bailar A ver A ver A ver ¡Esta cara! ¡Sí, sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué excediosita! ¡Oh, uh, uh, de vos! ¡Ésta cara! ¡Ben tengo a mi madre Mi hijita ¡Tampoco te va a matar! ¡Esto es returning! ¡Si era niña Mi hijita Yo se lo vai a matar ¡Cuidín! ¡Queiera niña Mi hijita Yo se lo va a tratar ¡Tal vez mi Bestión ¡ explanation! ¡Sí! 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 Tal vez sin mí, tal vez no yo soy de amor ¡Ey! 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 ¡Oye! 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 ¡Eso es como va a llegar, amiga, te mando! Tal vez sin mí, tal vez no yo soy de amor Tal vez sin mí, tal vez no yo soy de amor ¡Ahora sí! ¡Eso hay cachorros en la percusión, en las manos de mi amigo Eduardo! ¡En el barco tenemos a Guido! ¡Ellos son los porteros de Bolivia! ¡Ya se discutirían! ¡Eso es lo bonito! ¡Así, así! ¡A ver, cholo, hermanos! ¡Un pasillo, un pasillo! ¡Y todos están las manos! ¡Hey! Me voy a presentar a los sorasteros En la percusión tenemos a mi amigo cachorro Dieciocho añitos nada más ¡Soltero! ¡No padre, soltero! Tenemos en los teclados A mi amigo largo Por si acaso En vivo En el bajo tenemos a Tino Epa Y en la voz Eugenia ¿Dónde están los palaces de Eugenia? No lo ha casado es usted Los fanáticos de Daisy Nadie Los fanáticos de The Night Y ¿Dónde están los fanáticos de Cholo? Oye Y en serio el mar Tienes que hacer un jefe Una cirugrima Y ¿Dónde están mis fanáticas? Y las palmas misteriositas ¡Eeeh! ¡Primo! ¡Suena! ¡Suena! ¡Dale cachorro! ¡Dale cachorro! ¡Dale cachorro! ¡Hey! 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 Y las palmas Y las palmas ¡Yu-hu-hu! ¡Farón de tío! ¡Bona! ¡Hey! Si, sí, sí, sí ¡Hey! ¡Así me apengage! ¡Y ahora, y ahora! ¡Eso es! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! que te vas a hacer, que no quieres, te despensas porque se cobra, que no tengo dinero, me quedaste muy solita, me abandonaste, me quedaste muy solita, me abandonaste, me quedaste muy solita, me abandonaste, me quedaste muy solita, 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 me quedaste muy solita Para los Martín Vargas, ¿dónde está Martín Vargas? Para los Martín Vargas Para los Martín Vargas